Yo pensé que quedé contigo Queremos allá si podemos Si las cosas salen bien Acá hay burde gente Cuchillo muchachos, cuchillo parejo Oda ¿No está conmigo? Bien, cubre aquí, cubre aquí, cubre aquí la entrada Me laguean, se me laguea Tranqui, tranqui, tranqui ¿Estás adentro? Si Estoy justamente en la entrada Si, ya sé La rata esa escondida ahí, ve Cuidado Bunker, ataca a mí con Bunker Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos por un tema de las balas Yo disparo y tú disparas para no estar Vamos con Angelo, vamos con Angelo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! No están, Angelo No están, no están, no están ¡Aaah! Para arriba Ahí vienen cayendo Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, viene por mí, viene por mí Voy a bajar, voy a bajar completo, voy a bajar completo por la escalera Voy, 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 voy contigo, ya lo bajé No, 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 ya está, ángelo conmigo, si puedes venir para acá para lanzar humo, perfecto Si no, te apetece que hay otro, hay otro por ahí, se le escucha a la izquierda Toma abajo, toma abajo, cagado Lance humo, lance humo negro, lance humo Bunker, baja completo, baja completo Aquí está negro, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ah, ahí me eliminaron Corre, corre, ahí, bien, 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 bien Basta, negro Está abajo, está abajo, baja completa, baja completa Bunker Buenísimo No, no, está en escalera, está en escalera, está en escalera negro contigo Lanzamos humo, lanzamos humo Uy, marico, estuvo buena, estuvo buena La idea del humo, es que la idea del humo es la primera No curase el humo Nada, lo guío, lo guío Marico, yo sentí que bajamos como a 10.000 personas Y no Tuqui 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 Angelo, vete con Bunker de una Que estén juntos Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Bueno, negro a tu derecha, tiras a tu derecha Mira por allá Mira por allá que yo no tiene controlado aquí ¡Mierda! ¿De dónde? De enfrente, ángelo, a tu, ajá, lo viste negro, allá abajo, en 15, en 15 abajo 15 abajo la segunda casa, no esta sino la segunda, esa, esa casa, no, no, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, ese es uno de los lejos, hay uno que está más abajo, más atrás, baja mala mira, ahí, en esa casa ahí Esa, más que hace la búnker, bueno ya, búnker está dando Bueno, búnker, la casa del fondo Uy, tiros por detrás Apúntale, apúntale, apúntale Listo Búnker, volteate La casa que está al final, lo viste Lo viste, lo viste Excelente ¡Ve con Ángelo Lucho! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cubrense ahí, cubrense ahí, eso, recarga, recarga, recarga Nunca recargas moviéndote Búnker, refresquito Tranqui, 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 aguántalo, aguántalo Me va ahí, me va ahí Excelente, refresquito ahora sí Estoy con un Ángelo Lucho Calmado negro, calmado negro Tírate al suelo si puedes Ahí quedas expuesto, espérate un momentico Cuida con lo que dispara Eso, cuida con lo que dispara Márcaselo, márcaselo, márcaselo a Búnker Ya pasó por Búnker Búnker, ahí arribita A la derecha, arribita, subiendo Ahí Excelente Paso con Ángelo Lucho Ya se pueden poner cerca Ya que nada más queda uno Pónganse cerca Eh, ya, espérate negro Mira hacia Joan, mira hacia Joan Hacia arriba Ahí está atrás Viste Pónganse cerca Ya la vi, ya la vi, ahí arribita en la colina, en la colina Cambia arma, cambia arma negro, cambia arma Ahí en la caseta Este es suyo, este es suyo, muchacho Buena, buena, buena La victoria belong to us Joda La tía de baila La tía de baila La tía de baila